Buenos días, apreciados estudiantes, mi nombre es Cristian Gutiérrez, soy docente del programa de Ingeniería Electrónica, articulado por ciclos propedéuticos con tecnología en electrónica industrial. Desde hoy los invitamos a que nos acompañen en este ejercicio institucional que nos permitirá conocer en detalle los factores que debemos evaluar para alcanzar la acreditación de nuestro programa académico. La acreditación de nuestro programa académico. La autoevaluación permitirá que los procesos y resultados de la gestión financiera, académica y administrativa sean realizados teniendo en cuenta un ideal de calidad. La autoevaluación nos llevará a prestar un mejor servicio para cada uno de ustedes estudiantes de nuestro programa académico. Ahora empecemos, conozcamos la misión de las UTS. Las Unidades Tecnológicas de Santander son un establecimiento público del orden departamental que se dedican a la formación de personas con sentido ético, pensamiento crítico y actitud emprendedora, mediante procesos de calidad en la docencia, la investigación y la extensión para contribuir al desarrollo socioeconómico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad. Veamos en detalle. Las Unidades Tecnológicas de Santander son un establecimiento público del orden departamental. Esto significa que son una institución de educación superior estatal que se dedica a la formación de personas con sentido ético, pensamiento crítico y actitud emprendedora. Esto representa su compromiso permanente con la educación. Mediante procesos de calidad en la docencia, la investigación y la extensión para contribuir al desarrollo socioeconómico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad. Sabemos que la institución ya tiene 55 años de trabajo durante los cuales nuestros graduados han sido el fruto de esta labor realizada. Ahora vamos con la visión de las UTS. En el año 2030 las Unidades Tecnológicas de Santander serán reconocidas en el ámbito académico nacional e internacional como una institución comprometida con la transformación social, la innovación y el desarrollo tecnológico. Una meta con un plazo para la internacionalización del currículo para una institución que es un proyecto de transformación social. Pasemos a la visión y la misión de nuestro programa académico. Misión, formar profesionales integrales en el campo de la electrónica con actitud investigativa, autónomos en su proceso de aprendizaje y con vocación de trabajo interdisciplinarios, con competencias para responder a las necesidades de la industria y en general del sector productivo a través de sus líneas de formación en automatización y control, comunicaciones industriales y electrónica digital para contribuir al desarrollo de la región y del país. Vamos a analizarla para comprenderla mejor. Formar profesionales integrales en el campo de la electrónica con actitud investigativa, autónomos en su proceso de aprendizaje y con vocación de trabajo interdisciplinarios. Esto significa que tendremos graduados con sentido ético y humanístico con actitud investigativa, capaces de aprender por sí mismos, dispuestos a asumir un trabajo colaborativo con profesionales de otras disciplinas, con competencias para responder a las necesidades de la industria y en general del sector productivo a través de sus líneas de formación en automatización y control, comunicaciones industriales y electrónica digital, para contribuir al desarrollo de la región y del país. Es decir, capaces de enfrentar los desafíos de la industria con conocimiento en el hacer, mentalidad creativa, pensamiento crítico y capacidad de trabajo en equipo. Visión. El programa de ingeniería electrónica en la próxima década será reconocido como un programa de alta calidad y participará activamente en un nuevo sistema de educación superior por competencias. Su estructura curricular estará abierta y flexible de tal forma que valore el trabajo constructivo centrado en el aprendizaje a fin de que el sujeto en formación pueda ir autoconstruyendo su saber. Se espera que sea un programa acreditado, pertinente para la sociedad que incorpora la tecnología en las prácticas educativas para permitir al estudiante libertad para actuar y participar guiado por el docente experto. Gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.